Buenas tardes a todos. Bienvenidos seáis a este acto de presentación del libro de don Fernando Sebastián Aguilar, arzobispo emérito de Pamplona, que como sabéis recientemente ha sido nombrado cardenal por el santo padre Francisco. Permitidme un saludo singular a don Jesús Catalá, que es el pastor de nuestra iglesia, que está aquí, y a don Antonio Dorado Soto, obispo emérito también de nuestra diócesis, a quien tanto queremos. Muchas gracias por vuestra presencia. Por muchos motivos, es un honor para mí poder introducir este acto de presentación del libro de don Fernando, con quien tantos vínculos nos unen a muchos de nosotros. Como todos sabéis, don Fernando sirvió a nuestra iglesia como administrador apostólico y ha elegido vivir entre nosotros su etapa jubilar, en la que tan generosamente sigue trabajando apostólicamente. Entre otras cosas, como sabéis todos, como profesor de nuestro seminario y del Instituto Superior de Ciencias Religiosas. Un servicio que presta con la sencillez que le caracteriza y con una generosidad impresionante. Creo que su decisión de vivir entre nosotros, en nuestra tierra y al servicio de nuestra iglesia, es una cara muestra de su afecto por Málaga, por su gente. Gracias, don Fernando. El acto este que lo ha organizado el Instituto Superior de Ciencias Religiosas, en colaboración con la librería diosesana y con la delegación de medios de comunicación social, es un acto muy sencillo. En primer lugar, va a tomar la palabra don José Antonio Sánchez Herrera para presentar el libro, querido amigo y hermano, que todos conocéis, pero por si alguno está un poco despistado, sabéis que él es presbítero en nuestra diócesis, profesor del Instituto de Ciencias Religiosas actualmente, vicepresidente de la Fundación Diocesana y párroco de las parroquias del Santísimo Corpus Christi y de Nuestra Señora de Gracia. Muchas gracias, Pepe, por aceptar presentar el libro de don Fernando. Después intervendrá don Fernando y finalmente, si alguno tiene mucho interés en alguna pregunta referida solo a su obra teológica, pues si llegamos a tiempo también lo podremos hacer. Muchas gracias a todos y tiene la palabra Pepe Sánchez. Buenas tardes. El próximo 22 de febrero, la semana próxima, su santidad el Papa Francisco entregará a don Fernando Sebastián Aguilar el anillo, la presidenta y el título de cardenal de la Santa Romana Iglesia. Lo hará en un consistorio público en la Basílica de San Pedro del Vaticano. Al comienzo de su ministerio petrino como obispo de Roma, Francisco le decía a los señores cardenales en la audiencia del viernes 15 de marzo. Ánimo. La mitad de nosotros tenemos una edad avanzada. La vejez es, me gusta decirlo así, la sede de la sabiduría de la vida. Ofrezcamos esta sabiduría a los jóvenes como el vino bueno que mejora con los años. Ofrezcamos esta sabiduría de la vida. En la obra que hoy nos concita, don Fernando, en una sugerencia de última hora, como si de una premonición se tratase, se dirige paternalmente a los jóvenes de hoy. La fuerza educadora de la devoción mariana es especialmente eficaz y necesaria en la formación humana y cristiana de la juventud. Los jóvenes de hoy, como los de siempre, son idealistas y generosos. Es posible que muchos vivan atrapados por las mil formas y figuras que le ofrece la civilización contemporánea. La sociedad actual es cambiante, insegura, seductora. Los jóvenes tienen dificultad para encontrar un modelo de vida seguro, estable y convincente. El único modelo verdaderamente atractivo es sin duda a Jesucristo, principio y fuente de la auténtica humanidad. Y a Jesucristo va unida la figura de la Virgen María como presencia maternal que acompaña en las luchas y aspiraciones más íntimas de las personas. Excelentísimo y reverentísimo señor don Jesús Catalá, obispo de Málaga. Excelentísimo y reverentísimo señor don Antonio Dorado, muy ilustre señor director de los centros formativos de la diócesis, don Gabriel Leal, señores delegados, sacerdotes, religiosos, profesores, amigos, todos. Ha querido la providencia que la presentación de la última obra de don Fernando, María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, nos convoque esta tarde en este salón de actos del Colegio de la Religiosa de la Esclava del Divino Corazón, a un numeroso grupo de fieles, discípulos, lectores y amigos de don Fernando, para manifestarle una vez más nuestra gratitud y consideración por su testimonio y también por su enseñanza. Nos recordaba el Papa Pablo VI en su exhortación apostólica Evangelii Nunciandi, al final del número 41, que el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan. O si escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio. Después de leer con detenimiento la obra de don Fernando, se agolpan en mi mente y en mi corazón muchísimos sentimientos, quizás uno sobre todos los demás. Para don Fernando, esta tierra no es solo, no, un valle de lágrimas, sino más bien, y a pesar de todas las dificultades y sinsabores, entremelezclados, cómo no, con muchos gozos y con mucha alegría, un lugar de gloria para Dios. María es portadora de esa gloria. Ya una religiosa del siglo XIX, a la que el Señor inspiró una obra bajo la protección del misterio de la asunción de María, Santa María Eugenia de Jesús, escribía entre los años 1841 y 1850 del siglo XIX, a mí me cuesta oír llamar a la tierra un lugar de exilio. La veo como un lugar de gloria para Dios, porque él puede recibir de nuestras voluntades, libre y doliente, el único homenaje que él a sí mismo no se puede dar. Que don Fernando no es egipcio, lo deja claro el haber nacido el 14 de diciembre de 1929 en la localidad aragonesa de Calatayú, pero sobre todo su incapacidad existencial de ponerse de perfil. Nunca, nunca se ha puesto de perfil don Fernando ante los grandes desafíos, retos e interrogantes de la vida y de la sociedad. Don Fernando siempre mira de frente, con esos ojos que transmiten sabiduría, ternura y un poco de picardía. Y como hombre sabio no ha perdido con los años ese estilo travieso con el que los niños se expresan. Con 16 años ingresa en la congregación de los misioneros hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como misioneros claretianos. Obra de María, inspirada por el Espíritu Santo al Padre Claret. Una espiritualidad que como la de María desea que se encarne en su misionero. Y que don Fernando ha recogido y bordado con primor en su vida y en la obra que esta tarde con sencillez ojalá pueda presentar. Dichosos los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. María nos ofrece un modelo práctico y plástico de identificación. Y por supuesto, también en el cielo reza por nosotros. Todo grupo humano tiene sus personajes representativos, sus santones. También nosotros, los cristianos, tenemos los nuestros. Son los santos y entre los santos la Santísima. En su obra, el autor nos acerca a reflexionar y contemplar la humanidad de María. Su fe confiada, su eclesialidad solidaria y su espiritualidad transformadora. También profundiza en un poema de artesanía, el Magnífico. Don Fernando, sacerdote en 1953, es un joven religioso al que su congregación le pide que se sumerja y profundice en las aguas nunca tranquilas de la fe que quiere comprender. La teología. Solsona, Valls, Roma, Lobaina, Salamanca, son testigos de una tarea que se trata a golpe de sabiduría y piedad. Una teología, la contemporánea, con muchos, muchos adjetivos, pero con un único sustantivo, el misterio de Dios. Fundador y director de la revista Iglesia Viva, joven profesor en la Universidad Pontificia de Salamanca en el año 67, decano de teología y un año más tarde, rector de la misma hasta el verano de 1979. Son años del concilio Vaticano II y, sobre todo, del posconcilio en lo eclesial y de la transición de la dictadura a la monarquía parlamentaria en lo social en nuestra España. Nuestro flamante cardenal aprende y enseña en esos años la nueva teología, la de siempre, la del Nuevo Testamento y los padres, la de los grandes pensadores místicos y maestros cristianos que recogerá el concilio Vaticano II en sus constituciones, decretos y declaraciones. Un concilio que quiso recoger los interrogantes de todos los que le miraron y preguntaron con ansiedad, ¿no tenéis una palabra que decirnos? A nosotros los gobernantes, a nosotros los intelectuales, los trabajadores, los artistas y a nosotras las mujeres, a nosotros los jóvenes, a nosotros los enfermos y los pobres, mensajes del concilio a la humanidad. La respuesta a esas cuestiones la ofrece Pablo VI en el discurso con el que se clausura el concilio el 7 de diciembre de 1965, víspera de la solemnidad de la Inmaculada, en la Basílica de San Pedro. La religión, es decir, el culto a Dios que quiso hacerse hombre, y la religión pues así debe ser considerada, esto es, el culto al hombre que quiere hacerse Dios, se han encontrado. ¿Qué ha sucedido? ¿Una lucha? ¿Un choque? ¿Un anatema? Podía haberse dado, pero está claro que no sucedió así. Aquella antigua historia del buen samaritano ha sido el ejemplo y la norma según la cual se ha regido la espiritualidad de nuestro concilio. Además, un amor inmenso a los hombres lo ha llenado totalmente. Cuatro inteligencias recoge la teología del concilio y también don Fernando en su extensa obra teológica pastoral y evangelizadora. Antropología teológica y fe cristiana en el año 1973, testigo del Evangelio en el 2004, cartas desde la fe en el 2008 y la fe que nos salva en el 2012, y esta que hoy nos concita. Esas cuatro líneas, la ontológica, la asistencial, la práctico-social y la escatológica, son cuatro inteligencias que en el número 39 de la Gaudium et Spes, si queréis, y al final de ese número, las recoge en un texto eucarístico en una bella síntesis, insuperable. El Señor dejó a los suyos una prenda de esa esperanza y un viático para el camino en aquel sacramento de la fe en que los elementos de la naturaleza cultivados por el hombre se convierten en su cuerpo y en su sangre glorioso, en la cena de la comunión fraterna y en la pregustación del banquete celestial. Sí, no me he ido de tema, porque la Eucaristía y la Virgen María están tan ligadas en la piedad popular que recoge también de arriba abajo esta obra. Y no solo en la piedad popular, sino también en el culto cristiano, alabado sea el santísimo sacramento del altar y la Virgen concebida, sin pecado original. O aquella ejaculatoria tallada por el Beato Manuel González en el sagrario de nuestro seminario de Málaga, Madre Inmaculada, haz que tratemos a tu hijo en el tabernáculo como tú lo tratabas. Es la piedad que sembraron con testimonio de fe nuestros mayores, la abuela Pepita y la madre Marieta, que enseñaron a don Fernando a amar a la Virgen María y a confiar siempre en su portación maternal. Es el autor a quienes dedica este bello trabajo. Un trabajo que es cumplimiento de una deuda. Deuda en primer lugar ante sí mismo. Y deuda sobre todo con ella, con María, cuya intervención en su vida ha sentido más de una vez de manera decisiva. Prólogo confidencial. En agosto de 1979, el Beato Juan Pablo II le nombró obispo de León, siendo consagrado el 29 de septiembre del mismo año. Permitidme una anécdota que he conocido en estos últimos días. No fue cuando lo nombraron obispo, sino cuando lo nombraron rector de Salamanca, el primer cargo de relumbrón que tuvo don Fernando, su madre le ofrece unos pilares que don Fernando nunca ha olvidado. Que nunca se olvidara que era el hijo de Luis y María. Que nunca se le subiera ningún cargo a la cabeza. Y que permitiera que nadie se le subiera las barbas. Reconozco que las tres las ha cumplido y las sigue cumpliendo a las mil maravillas. En estos últimos días me han preguntado muchas veces quién es don Fernando. ¿Cómo es el señor Cardenal? Siempre respondo con la impresión que me causó mi primer encuentro con él en Granada, en la Placeta de Gracia, en septiembre de 1991. La víspera de su toma de posesión como administrador apostólico de la diócesis de Málaga. Don Fernando es fundamentalmente hombre. Con todo lo que este sustantivo expresa y contiene. Y si me piden algún detalle más, añado. Un hombre que contagia la piedad como estilo de vida y la mirada hacia la vida eterna como esperanza para los peregrinos. Piedad y vida eterna fueron en los veinte meses de su ministerio en Málaga las palabras que sembró y calaron en mi alma de joven sacerdote. Cuando con frivolidad y oportunismo se habla de acabar con los privilegios de la Iglesia y de denunciar los acuerdos de España con la Santa Sede que los progresistas de toda la vida se empeñan en llamar concordato, habría que preguntarle a don Fernando, colaborador directo con el cardenal Vicente Enrique Tarancón y secretario general de la Conferencia Episcopal Española la generosidad con la que la Santa Madre Iglesia jerárquica colaboró a una transición en paz. No abandonando privilegios sino renunciando incluso a lo que en justicia era suyo. Secretario general, vicepresidente de la misma en varios periodos, participante en seis sínodos y ponente en el de la vida consagrada de 1994. Miembro de la comisión preparatoria para la asamblea extraordinaria del sínodo dedicado a Europa. Canciller y medalla de oro de la Universidad de Salamanca. Arzobispo coajustor de Granada, arzobispo de Pamplona y obispo de Tudela y como que le daba tiempo, administrador apostólico de Calahorra y la Calzada Logroño durante casi un año a la par. Presidente y medalla de oro del patronato de la Fundación Pablo VI. Sí, pero al cumplir 75 años, en 2004, presenta su renuncia al Papa que le fue aceptada casi tres años más tarde, en julio de 2007. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación invocando su nombre, dice el salmista. El Señor ha regalado a don Fernando, nos lo recordaba, en la presentación, don Gabriel, una mente privilegiada que le permite escribir, publicar, dictar conferencias, retiros, ejercicios espirituales en los cuatro puntos cardinales y además dar clases. Es la vuelta a los orígenes y lo hace a los seminaristas y a los laicos de nuestros dos centros teológicos. Y así cuando ya parecía que la vuelta a Nazaret, a su familia malagueña, a la ciudad del paraíso, se vislumbraba como una etapa tranquila y sosegada de su peregrinación existencial, el domingo 12 de enero, tras el tradicional rezo del ángelus y del saludo a los peregrinos desde la ventana del Palacio Apostólico, el Santo Padre Francisco desgrana la nómina de 19 nuevos cardenales, entre ellos, Fernando Sebastián Aguilar de España. Cuando se lo comunican en la acción de gracia de la misa que concelebra en la mañana de la fiesta del bautismo del Señor, don Fernando exclamará, ¿Cardenal yo? Sí, don Fernando, ¿Cardenal, obispo, sacerdote, teólogo, maestro, hombre? Pero sobre todo, pastor bueno. En la fachada principal del seminario de San, a ambos lados de la puerta de la capilla del buen pastor, aparecen la siembra y la cosecha. La siembra. En este jardín cultivado por la piedad sacerdotal, la ciencia eclesiástica y el selo pastoral, se siembran jóvenes de corazón, cabeza y padres buenos. La cosecha, proveer a la Santa Madre Iglesia de sacerdotes hostias con los que se consuele al corazón eucarístico de Jesús. Salve las almas y haga felices a los pueblos. La casa de Constantino, en palabra de don Fernando, puede ser remozada, que es lo más sencillo y más vistoso, pero lo verdaderamente necesario es profundizar en nuevos cimientos sobre lo que edificar un edificio renovado. La tentación siempre es darle una manita de cal a la vieja y ruinosa construcción. Lo que el Espíritu está sugiriendo, nos lo recuerda en la obra María, Madre de Jesús y Madre Nuestra, lo que el Espíritu está sugiriendo a la Iglesia con María y como María, es salir de su casa y llevar la presencia y la acción de Jesucristo más allá de su frontera a tantas familias, tantos corazones que viven en la oscuridad del error y en la angustia de la desesperanza. Los cristianos hemos de aprender de María a vivir cerca de Jesús, a convivir con Él, a escuchar sus palabras e imitar su vida, en lo exterior y en lo interior, en la piedad, en la obediencia al Padre, en el amor y en la ofrenda generosa de nuestra vida, en la aceptación del reino de Dios como nuestro mundo verdadero. Últimas recomendaciones y despedida. Tal vez sería enriquecedor, no lo recuerda don Fernando, que los colegios cristianos, estáis aquí muchísimos directores y profesores de la Fundación Santa María de la Vitoria y de otros colegios, revisaran a fondo su modelo educativo desde lo que María nos enseña. Y también, sin duda, la manera de organizar y llevar, por ahí está también Salvador Gil, de llevar a cabo la pastoral juvenil y vocacional, tanto aquí también los dos delegados. María nos prepara para responder como ella a la llamada de Dios. Yo soy tu siervo, hagas en mí tu voluntad. En estos niveles de piedad y de oración es donde nacen las vocaciones a la entrega y a la consagración. Si nos dejamos conducir por María, nos recuerda don Fernando, madre de Jesús y madre nuestra, llegaremos a ser auténticos discípulos de Jesús, como Juan junto a la cruz. En la alegría de Pentecostés, con nuestro corazón en el cielo y nuestros pies en el suelo, a fin de colaborar humildemente en la transformación de este mundo, sin perder el amor, la esperanza, que María ha testimoniado como madre de nuestra fe. Estrella de los caminos que conducen a la gloria, oh Virgen de la victoria, consuelo en nuestro dolor. María, madre de Jesús y madre nuestra, es una invitación constante a que demos gloria, cantemos y peregrinemos. Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Santa María de la victoria, puerta del cielo y causa de nuestra alegría. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, no desoiga las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos siempre de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Bien, buenas tardes. Saludo primero a mis hermanos obispos, don Jesús, don Antonio, a los compañeros de mesa y a todos vosotros y a los seminaristas, con mucho cariño y mucha gratitud por estar aquí hoy, esta tarde. Yo pensaba que veníamos a la presentación de la obra, no del autor. Entonces, me has dejado a mí mucha carga. Quiero agradecerle a don José el cariño que ha puesto en esta presentación y ver si en pocas palabras os puedo hacer como una pequeña introducción y una glosa del contexto en el cual ha nacido y yo os ofrezco este libro. En el prólogo, como don José ha citado, digo yo que este libro es una deuda. Lo escribo porque me sentía obligado a escribirlo, de verdad. Antes de que se me nuble la cabeza, tengo que escribir un libro sobre la Virgen. Como un gesto de gratitud, de devoción, de auténtico agradecimiento y homenaje a la que es nuestra madre y ha sido mi madre interior y espiritual a lo largo de toda mi vida. Deuda con la Virgen María, por supuesto. Deuda conmigo mismo, como me veía obligado a responder lealmente al amor y a la protección de la Virgen María. Y deuda también con algunas cuantas personas, alumnos míos. Yo os he explicado Mariología muchos años, ya un poco lejanos, y siempre me han dicho que haría bien en escribir algo sobre la Virgen María. Yo he escrito bastante sobre la Virgen María, pero en años ya remotos. El itinerario mío, pues, ha estado muy vinculado a la Mariología. Yo hice la tesis en el año 55. Hubo un año 55. Yo hice la tesis sobre la Maternidad Divina de la Virgen. Después, durante el concilio, yo era miembro de la Sociedad Mariológica y colaboré, estuve dentro de aquella discusión entre un documento autónomo o un capítulo dentro de la Lumen Gentium, que fue por fin la opción que los padres conciliares decidieron. Yo era un pipiolín, porque, pues, tenía, llevaba seis o siete años ordenados, llevaba ya más, casi diez años ordenados de ordenación. Pero, en fin, un pipiolín en comparación con los demás maestros de la Sociedad Mariológica, que casi en bloque militaba a favor de un documento mariano independiente de la Lumen Gentium. Y yo, desde mi rincón, pues, me atrevía a decir que, si se planteaban las cosas bien, era mejor hacer incorporar el documento mariano en la constitución de la Lumen Gentium. Todo aquello hizo que yo viviera intensamente aquella cuestión que llevaba consigo, pues, el estudio de las diversas tendencias de la Mariología, en fin, cosas muy entretenidas. Después, a lo largo de mi vida pastoral, he escrito menos, pero también he escrito varios artículos sobre la maternidad divina, la maternidad espiritual, sobre temas marianos. Es decir, que, a lo largo de toda mi vida, yo siempre he llevado como una música dentro, que era la reflexión teológica sobre la Virgen. Y esa reflexión, a la vez teológica y amorosa, de piedad, es lo que yo he querido poner en este libro. Y les voy a contar cómo me propuse yo escribirlo. Me propuse escribirlo de un tirón sin consultar nada. Yo hice el índice, hice los capítulos y redacté el libro entero. Y después me dediqué a confrontar, a completar, con nombres, con fechas, porque yo quería hacer un libro realmente mío, nacido de mi experiencia personal. No de ir tomando de un libro y de otro, sino de lo que para mí era realmente en mi fe y en mi vida, la figura y la presencia de la Virgen María. Si algún valor tiene el libro, es, yo creo, la sobriedad. El no hacer divagaciones ni grandes investigaciones históricas o, qué sé yo, de nombres, de fechas, sino tratar de iluminar el misterio interior y la vida interior de la Virgen María. Por presentar brevemente lo fundamental, yo he construido el libro en torno a la reflexión sobre la maternidad de la Virgen María. La Virgen aparece en el mundo de la fe y de la salvación como madre de Jesús. Yo dudaba, madre de Dios o madre de Jesús, ¿qué pongo? Y por fin dije, lo más concreto y lo más original es la madre de Jesús, porque Jesús es Dios y engendrando a Jesús, María es madre de Dios. Cuando yo empecé a estudiar Mariología, se discutía entre los teólogos si la maternidad divina de María era santificante o no. Qué cosa, qué duda tan imperdonable, ¿no? Todos nos santificamos por nuestra relación con Jesús o por la relación de Jesús con nosotros. La maternidad es la relación más entrañable que puede haber entre dos personas humanas y esa maternidad es como el vínculo que unifica a la Virgen María con la vida de Jesús. María está maternalmente implicada en toda la existencia de Jesús. De manera que ese es el cauce y el perfil irrepetible de la santidad de María. Entonces, yo hago un análisis en la medida de lo que puedo de la maternidad, de la relación maternal de María con Jesucristo como punto de partida de la configuración sobrenatural de la vocación de la Virgen María. En el Antiguo Testamento yo trato de mostrar cómo toda la preparación convergente de Dios para la existencia de Jesucristo para el gran día de la encarnación se va profundizando y como concentrando cada vez en un resto que al final es María. María es el pueblo de Dios que recibe a Jesús, que colabora con Dios en hacer posible la encarnación del Verbo en nombre del pueblo de Dios que a su vez es en nombre de la humanidad entera. Por decirlo en pocas palabras yo sintetizo digamos la grandeza de la Virgen María en que ella es la cooperadora de Dios en la encarnación del Verbo en el nombre de la humanidad entera. De una manera proporcional como nosotros tenemos que colaborar con Dios en nuestra propia vida personal, María colabora con Dios en la redención de la humanidad entera en el momento de la encarnación, en el momento del Calvario, en el ejercicio de su maternidad espiritual. Y de ahí voy sacando yo los diferentes capítulos. Primero es la doncilla o la Virgen de Nazaret que es presentar a la Virgen como culminación de la alianza y del pueblo de Dios. Segundo madre de Dios es el análisis del relato de Lucas fundamentalmente. Tercero toda santa. Trato de mostrar cómo la vinculación maternal a Cristo configura la existencia de la Virgen. Ella no es otra cosa que madre de Jesús. Y ahí también digo algo que puede parecer original como presentar la virginidad de la Virgen como una cualidad necesaria de su maternidad. Ella es tan madre de Jesús que no puede ser madre de nadie más porque esa maternidad asume su personalidad entera. Las relaciones con la Trinidad, etc. La consecuencia de ese tercer capítulo toda santa es el cuarto capítulo discípula y colaboradora. Precisamente porque es madre se hace discípula. La que enseña a hablar a Jesús aprende a rezar de Jesús y aprende la nueva el nuevo rostro de Dios que trae Jesús al mundo. En el Nuevo Testamento hay momentos en donde se ve el contraste digamos y la pedagogía de Jesús sobre su madre haciéndole renunciar a las visiones más o menos veterotestamentarias de la vida y haciéndole entrar en el meollo de la vida del Nuevo Testamento. ¿No sabéis que yo tengo que ocuparme de las cosas de mi padre? Estos son mi madre y mis hermanos los que cumplen la palabra de Dios son mi padre mi madre y mis hermanos. Luego un capítulo que me dio mucho gozo escribir María en la iglesia pongo María en la iglesia se suelen poner María y la iglesia yo pongo María en la iglesia porque María es iglesia no solamente es iglesia sino que es la iglesia es decir es la humanidad transformada por Jesús donde hay una humanidad más cercana más poseída y más transformada por Jesús que en la Virgen María María es el culmen el no va más de la iglesia el corazón de la iglesia aquí hago una digresión con el tema del sacerdocio de las mujeres diciéndolo yo que yo digo siempre quien es más importante en la iglesia el obispo de Málaga o la Virgen María el obispo de Roma o la Virgen María la jerarquía última de la iglesia es la jerarquía del amor es la jerarquía de la obediencia de la consagración a Dios y el punto álgido de esta jerarquía es la Virgen María no hay otra criatura pura criatura porque Jesús no es pura criatura no hay otra pura criatura más poseída por Dios que la Virgen María más entregada a Dios que la Virgen María por eso es como un anticipo un icono una miniatura la madre de la iglesia podríamos decir madre en el sentido que hablan también de madre los vinateros es la sustancia de la iglesia difundiéndose continuamente en la humanidad por intercesión de la Virgen María y por último hago un capítulo el culto y la devoción a la Virgen María donde trato de afinar un poco cuál es la intervención y la aportación de la Virgen María a nuestra vida cristiana la aportación específica de la Virgen María a nuestra vida cristiana sin oscurecer ni invadir lo que es propio de la Trinidad lo que es propio y exclusivo de Jesús María no es otro Jesús María no suplanta a Jesús María es siempre introductora hacia Jesús es siempre la sierva hágase en mí según tu voluntad María es la fe y por eso yo ya termino mi intervención diciendo que en la Eucaristía cuando decimos no te fijes en mis pecados sino en la fe de la Iglesia hay que acostumbrarse a pensar en la fe de María la fe de María es la que garantiza para siempre la fidelidad de la Iglesia y de la humanidad a la presencia y al amor de Jesús a la obra santificadora de Jesús en la fe de María crecemos todos en la adhesión en la vinculación en el internamiento progresivo en la humanidad y en la vida de Jesús muchas gracias bueno después de de tanta sabiduría y tan concentrada no sé si alguno de vosotros en torno a el libro que me imagino que ya muchos lo conoceréis lo habréis leído y al trabajo como teólogo de don Fernando pues si alguien tiene algo que aportar o alguna pregunta que hacer como no vamos más de tiempo yo le digo don Fernando con mucho gusto lo contestará si es que hay algo en torno a esto y si no rezamos una vez María y si no terminaremos rezando y algo algo muy importante terminaremos rezando y animándonos a leer el libro que puede ser una buena ayuda leerlo leerlo despacito leerlo para que pues esa piedad ese amor a la virgen pues todo lo que hemos oído que yo no voy a reiterar porque lo haría bastante peor y es innecesario para que todo eso también nos empape y nos ayuda a nosotros ¿no verdad? así es que vamos a invocar perdón la última parte del libro lo que se refiere a la devoción popular la presentación que usted acaba de hacer no la ha citado y a mí me ha impresionado mucho con respecto a todos los centros de bendición a propia religión popular con respecto a María bueno yo he dicho brevemente que he hecho ese capítulo sobre culto y devoción a María y sí que hablo bueno me detengo en examinar y en valorar como en limpiar un poco todas las formas populares unas más populares otras menos pero también hablo de la filiación mariana del totus tour de Juan Pablo II de esa consagración a la Virgen y de las peregrinaciones y de los santuarios de las apariciones de la Virgen que yo creo que cumplen una misión providencial en la vida de la iglesia y de los cristianos por supuesto sí sí no Francisco bueno la consagración a la Virgen yo primero hago una no es lo mismo que la consagración bautismal a la Trinidad porque siempre hay el peligro de divinizar a la Virgen María y la palabra consagración es muy teocéntrica pero la consagración a la Virgen tiene el sentido de la invocación y el compromiso de de fidelidad y de apertura a la influencia maternal de la Virgen en nosotros que es el fomentar la la adhesión y la fidelidad a la presencia de Jesús a la misión del Espíritu Santo en nosotros sin la consagración busca el objetivo de hacernos más dóciles a la intervención de la Virgen María en nuestra vida para que efectivamente el Señor viva en nosotros y nos dé el don de la Trinidad en realidad el la reflexión mariológica te obliga a estar moviéndote en en el conjunto de la soteriología porque la misión de la de la Virgen no es autónoma es una misión de acercamiento a Cristo no suplanta sino que humaniza y favorece la la vinculación con Cristo mediante la fe mediante la fe en todas sus formas de de docilidad de arrepentimiento de esperanza de invocación hablo un poco de pasada de griñón de monfort porque claro en un capítulo no se puede hacer todo hago la historia de los jalones más importantes más importantes dinamizador del espíritu misionero de la iglesia en estos momentos que quizás nos estamos dando cuenta de las dificultades que tenemos y que muchas veces puede ir como desanimar un poco bueno a la virgen maría se la presenta como la estrella de la nueva evangelización en los escritos de juan pablo de benedicto yo lo como lo comprendo yo es evidente que la virgen maría por ser mujer por ser virgen por ser madre despierta una simpatía grande en el pueblo de dios y en la humanidad es una figura de la dulzura es una exaltación de la mujer de la maternidad y en ese sentido de lo más profundo de la humanidad porque el sentimiento de maternidad y el de filiación son los sentimientos más profundos de humanidad que tenemos y en esos sentimientos los encarna la virgen maría en el proceso de la de la redención del mundo entonces yo digo la amabilidad el atractivo de la virgen maría puede servir y lo tenemos que utilizar para devolver al pueblo cristiano el entusiasmo de la fe si la virgen maría es una persona atrayente una figura bella amable es el fruto de la fe es el fruto de la convivencia con jesús la virgen no es otra cosa que la convivencia con jesús la convivencia con el verbo de dios es que es un abismo pensar madre del verbo de dios por lo tanto configurada afectivamente personalmente por esa adhesión maternal al verbo de dios que es protección que es entrega que es donación completa entonces la figura de la virgen tiene una misión especial para hacernos descubrir la humanidad la belleza la ternura el atractivo de lo que es la vida de fe con jesús y en ese sentido nos puede valer en la pastoral para despejar esas visiones negras o pesimistas o deformadas o deshumanizadas de de la obra de jesús en el mundo la obra de jesús en el mundo es maría y eso esa obra es bella para todos es atractiva para todos bien pues si no hay más preguntas en este ambiente familiar que tenemos invocamos a la virgen dios no es verdad por el regalo de su presencia por lo que nos deja para ayudarnos a vivir cristianamente y desearle creo que interpreto el sentir de todo desearle que la etapa que ahora empieza de servicio a la santa madre iglesia como cárdenas pues sea por lo menos por lo menos por lo menos la mitad de fecunda y de larga que esta no tengamos mucha la privacidad ¿no? muy bien gracias roncomando que lo que tengo que decir lo que viene de decir de